Dice que el coronel asiático, el coronel asiático era el encargado de los equipos de la Junta Central Electoral. El coronel asiático era el encargado de los equipos, pero no hay mejor ubicación para él poder hacer cualquier cosa, el asiático, que siendo el encargado, porque ese era el que tenía acceso a los equipos. ¿Y por qué sale el nombre del asiático? Porque el asiático fue que fue a hacer los trabajos, y llevó a la gente que iban a hacer la trama. Entonces, vamos a ver lo que dice el director del DNI, después de reunirse con el presidente, ya le fue la policía, sale a defender el asiático. Miren lo que dice. He querido manejar como que este misterioso coronel asiático era una persona que estaba violando la ley, estando ahí. No, él es el responsable del control de acceso de la Junta, y eso lo puede certificar la Junta Central Electoral. Por esa razón es que yo entiendo... Dice el técnico que él estaba intentando entrar de forma sospechosa... No, señores, recordemos que el técnico está siendo investigado, porque es sospechoso en este caso el técnico. Naturalmente hay que entender que el coronel en su momento desconocía que este técnico tenía algún tipo de situaciones extrañas. Este señor, yo hablé con la policía, no se le puso la mano. Y de hecho, me dice la policía que el problema del hombro es un problema viejo que él tiene, en el cual parece que tuvo un percance hace un tiempo. Es muy serio. Y más que todo, tenemos que esperar también que la Junta Central Electoral haga su informe, su experticio de lo que sucedió el domingo en los equipos internos, para poder, en este caso la policía, poder encadenar o cruzar la investigación que está haciendo desde fuera. Bueno, es preparándose que está el gobierno, preparándose. Lo que dice este señor, es preparándose para defender ¿quién? El que ellos tenían encargado de hacer la trama. Quieren callar como de lugar a ese técnico y al coronel que está preso. Lo quieren callar como de lugar, para que eso no hable. Ahora, yo voy a ver qué va a hacer la oposición de este país. Si va a dejar que a esos dos infelices, traten de achacarle lo que el gobierno quería hacer, pero yo quiero ver lo que dice la esposa, la esposa del técnico de Claro, una mujer desconsolada, clamando para que se deje en libertad a su esposo. Miren lo que dice ella. No, no, él no tiene con nada de la Junta. Puedo decir de que nosotros prácticamente ni políticos somos, o sea, uno no pertenece a ningún tema de esto de política. Que no me le pase nada, que no me lo toquen, él es un hombre íntegro, mi esposo no ha hecho nada. Y es injusto de que quieran hacer eso como ciudadanos. No, no debemos de permitirnos esto. Miren, eso es lo que se llama una mujer desconsolada, una mujer sufrida, una mujer que está viendo una injusticia. Y no, no se debe. Pero, ¿qué es lo que busca el PLD? El PLD busca acusar opositores del sabotaje de las elecciones. Eso es lo que está buscando el PLD a como dé lugar. ¿Y cuál iba a ser el primer objetivo del PLD para acusar? El primero que ellos pensaban acusar de que estaba involucrado con la fraude era a Roberto Rosario. ¿Y por qué ellos querían acusar a Roberto Rosario? Porque Roberto Rosario fue presidente de la Junta. Entonces, si iban a inventar que Roberto Rosario tiene gente ahí adentro, que le podrían hacer ese trabajo. Pero no estaban contando con que Roberto Rosario tuvo un problema con el que está como director de cómputo de la Junta ahora. Y Roberto Rosario lo canceló. Ese que está de director, Roberto Rosario lo canceló. Y ese fue hasta la prensa y habló muchísimo de Roberto Rosario. Y cuando llegó a esta Junta nueva, lo puso. Roberto Rosario lo canceló por malo y esta Junta lo puso por bueno. Entonces, en cualquier otro país del mundo, lo decía Roberto Rosario, yo creo que así es, tuviera bajo investigación ahora mismo el jefe de cómputo de la Junta. Y aquí no se ha investigado todavía. ¿Por qué? Porque él es el responsable. Él era quien tenía que garantizar que eso estuviera bien. Si eso salió mal, el responsable va preso. Pero no, no, no está preso, está suelto.